Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños Isabelita, cumpleaños feliz. Cualquieros, porque se va a comer. Muy importante esa situación, bebé. El deseo Isabelita. Seis añitos, diga. Que cumple un añito. Que cumple un añito, tata, nada más. Se hace chiquitito. ¿Y por qué quiere que tata sea chiquitito? Mejor cero. ¿Y por qué quiere que tata sea un bebé? Porque... Para que batille. ¡Porque bailela, ya no hay dos! Venga, ¿y el de qué piensa? Piense. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Qué? ¡Piense! 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 1, 2, 3, 4, y 5. Deseo que la abuela sea coida. Se le cumplió, se le cumplió. Para Sofie. Sofie, piense, ya. ¿Cuál es? Que Sofie sea bonita. Eso es lo que podemos conocer, muchacha. Sofie es muy bonita. Hágame el favor, Isabel. Que mamita cumpla 240 mil años. ¡Qué lindo, ¿eh? Sí, tío Wilber. Sí, tío Wilber es que tío Wilber tenga anteojos. Que tenga anteojos, pero tío Wilber tiene anteojos, sí. Y es feo. Que tío Wilber se queme. ¿Se queme qué? ¿Se queme qué? ¡Qué bonito! Ya sabía yo que iba a ser un puñetito. Y tío Wilber es que, 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 que coma muy rápido. Coma muy rápido, porque come muy bien. Y que sea Batman. Ah, que tío Wilber sea Batman. Tío Wilber sea Batman. No sé si fue el helado o fue el refresco. Ya sé, ya sé, ya sé, tío Wilber. ¿Cómo se llama? Tío Wilber. Que sea un helado. Que él se vuelva un helado. Ahí sabe la que te gusta. ¿Para qué se lo van a comer al pobre tío Wilber? Ay, uy. Si se hace helado. Le voy a comer. Le voy a comer ya, tío Wilber. ¿Y Danielito? Danielito es... ¿Danielito? Sí. Que sea que él tenga 100 banderas de Costa Rica. Ajá, pues recién tocado. 40,000, 40,000. Me parece un avioncito helado. El Matías es que tenga un cabochiva. Que tenga un cabochiva. Y que él sea brico. ¿Brico? ¿Y eso qué es? ¿Brico? ¿Dinero? Ah, rico, rico. Ah, bueno. Y la banda el cinturón. Abuelo, ¿estás probado tú? ¿Sí? Acapa, estás con ángel. ¿Qué? Bebé, ¿quién se la va a llevar? Papi, yo. ¿Pru co-esa? ¿Pu-o? ¿idiéndote? ¿Pe che qué? ¿Te 진행es de la Tamaoula ¿ень la tata que está?